El centrocampista francés Jeremy Ménez, de las Águilas del América, sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y deberá ser operado, informó hoy su equipo. Y Jeremy Ménez durante un partido con el América, ya media en un comunicado, la oficina de las Águilas confirmó la lesión del jugador, una de las piezas principales del cuadro del entrenador Miguel Herrera, que podría perderse todo el torneo Apertura 2018 que arrancará dentro de dos semanas. Ménez, de 31 años, llegó a la América para jugar en el pasado torneo Clausura 2018 en el que fue pieza importante en el ataque del equipo al convertir cinco anotaciones y desempeñarse como líder en diferentes momentos. Con paso por la Roma y el Milán de la Liga Italiana, el Mónaco, el Paris Saint-Germain, el Sotahawks y el Girondins de su país y el Antalias por turco, Ménez es uno de los futbolistas de mejor trayectoria en el América que fue eliminado en las semifinales del pasado torneo Clausura y ahora se entrena con la idea de luchar por el campeonato. El volante había mostrado buena forma deportiva en la pretemporada del América, pero ahora necesitará varios meses de recuperación y está por ver si la directiva decide contratar una figura de ataque para paliar la baja. En el Apertura el América debutará el 22 de julio como visitante del Necaxa y una semana después debutará como local ante los rojinegros del Atlas. Esta nota incluye información de AFP en esta nota. Fútbol Liga MX Jeremy Ménez Club América Apertura 2018 Lesión Ligamento Cruzado